El ex futbolista mexicano Eduardo Lillingston asistió a la edición deportiva de Papirolas para compartir su experiencia de éxito deportivo con los asistentes al Festival para Niños y Jóvenes. Ahí dijo que la clave del éxito es vivirlo a cada día, mediante la realización de actividades que más se disfruten, pero también que más sacrificios demanden. El éxito se vive diario, como cuando te diste una oportunidad para trabajar, cuando terminaste la escuela, el siguiente grado, cuando te elevan en un puesto directivo más alto y vas escalando, se vive diario, día con día. A los presentes en su charla, el ex delantero del fútbol nacional recomendó comenzar a formar buenos hábitos desde pequeños, para así conseguir tomar buenas decisiones cuando se es adulto y trabajar arduamente por lo que se sueña, sin caer en el miedo propio de intentar nuevas cosas.